Buenos días, mi nombre es Oriel Gómez, soy instalador de Panamá hace 15 años, me especializo en muros livianos. Vivo en Arraiján, todos los días salgo a las 5 de la mañana, laboro de lunes a sábado en la ciudad, donde viajo todos los días. Llegamos al proyecto, inicialmente de ahí nos reunimos los trabajadores, son aproximadamente 10 personas que están bajo mi mando. Actualmente en esta obra de paredes livianas, utilizando el producto de Playsen, estamos por culminar, ya estamos en los acabados cerámicos, ya todo pintura y todo eso. Tenemos 3 meses en esta labor, en este edificio y una de las ventajas de utilizar los productos Playsen es que podemos acabar proyectos que duraban, con los materiales tradicionales, durarían 6 meses. Lo podemos acortar, lo hemos terminado en 3 meses y ya tenemos ya contrato con los mismos constructores de otro edificio para comenzar con las paredes livianas Playsen. Cuando yo comencé con la construcción, se trabajaba todo lo que era hierro, bloqueo, piedra y un proyecto así como este, que es apartamento modelo y se necesita a una velocidad rápida. Nos funciona muy bien el producto del sistema liviano, que es el producto Playsen, porque nos da la ventaja de construir mucho más rápido, ponemos una cuadrilla a estructurar, otra cuadrilla que venga poniendo láminas, otra cuadrilla que venga empastando, poniendo la cinta, poniendo la malla, poniendo empastado completo y ese es un trabajo que se hace con menos personal. Hace 3 años asistí a los seminarios de Experto Playsen y desde ahí me ayudaron mucho los seminarios porque de ahí aprendí a perfeccionarme más en la instalación del muro liviano. El trabajo de la construcción requiere de mucha energía. Gracias a Dios hace 15 años aprendí los sistemas livianos y es el que me ayuda a llevar el sustento a mi familia día a día.